Mujeres que Inspiran es un movimiento que busca el empoderamiento de ellas a través de la educación y el trabajo en aspectos económicos y sociales a nivel nacional. Se encuentran en Barranca Bermeja desde este año con 15 participantes y buscan atraer más personas a esta organización. Mujeres que Inspiran es un movimiento nacional e internacional, el cual está conformado por 140 mujeres a nivel nacional y en Barranca Bermeja somos 15 mujeres las que estamos en este momento trabajando con el movimiento. Nos visionamos como una red de mujeres no solo en Barranca Bermeja sino en la región del Magdalena con nuestra apuesta a pilar que es las escuelas de mujeres para la paz. Las acciones que realizamos son que generamos encuentros donde dialogamos y nos reconocemos como mujeres agentes para la transformación social. Integrantes de este movimiento buscan hacer su primera actividad externa para ayudar a Gloria Cecilia Luengas quien padece de cáncer de seno, es ama de casa y viuda, ya que en meses pasados su esposo falleció a causa del COVID-19. El movimiento es la primera actividad que se va a hacer hacia una mujer que no pertenece al movimiento. Es una actividad que va a ser en el Parque del Escabezado. El llamado a la comunidad barranqueña es que nos apoyen el sábado de 8 a 12 con la venta de lechonas que vamos a tener. Las ganancias van a ser todas, todas dirigidas hacia la señora. Si las personas no pueden realizar la compra de la lechona que se hará este sábado, pueden ayudar a través de una cuenta Neki o entregando elementos que esta mujer necesita. Ella es una personita que padece de un cáncer de seno y necesitamos de la colaboración de todos los barranqueños. Si en el momento usted no se puede acercar al Parque Camilo Torres a llevar su donación, pero tiene el interés de colaborar, lo puede hacer a través del Neki 322 474 0463. Cualquier aporte que usted quiera hacer es ganancia para la señora Cecilia. 322 474 0463 es el número de la cuenta Neki a la que usted podrá donar recursos para aportar a Gloria Cecilia Luengas, quien necesita ir a una cita especializada en la ciudad de Bucaramanga.